Bendiciones a todos ustedes, mis hermanos, mi nombre es Roy Muñoz, soy el director del Ministerio Cristo Libera Internacional. Este es un mensaje para todas las denominaciones evangélicas, cristianas, concilios, pastores, líderes y cristianos en general. El Ministerio Cristo Libera Internacional, radicado acá desde Seattle, el estado de Washington, los Estados Unidos, es una herramienta, es un regalo de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo hacia ustedes, hacia la amada esposa, hacia la iglesia. Por lo tanto, mis hermanos, acéptenlo, acéptenlo, sencillito. Nosotros acá no vamos atrás de nada, solamente somos una herramienta, unos instrumentos. Que el Señor escogió en su soberanía, para que por medio de nosotros le entreguemos todo lo que es el Ministerio Cristo Libera, todas esas herramientas de poder que le van a facilitar cumplir más fácilmente y efectivamente la gran comisión. De ir a los perdidos. Mis hermanos, tómenlo. Tómenlo. Es gratis. Contáctenme o contáctenos para darle todas estas herramientas, seminarios, foros, congresos. Tenemos todo eso disponible para usted. No somos sus enemigos. Somos sus servidores, sus amigos. Ahí en descripción le voy a dejar información para que usted, en compañía de todos los demás, sus compañeros, lo estudien. Y que el Espíritu Santo de Dios, ruego en este momento, que el Espíritu Santo de Dios le revele a cada uno de ustedes esto. Porque sus vidas van a ser cambiadas, transformadas. Su congregación va a ser transformada, cambiada. Esto es muy importante. Jesucristo lo usó. Él lo usó. Si no creen por mis palabras, crean por los hechos, señales y prodigios. Dos formas para que la gente crea. Esta forma, la mayoría de la iglesia, la hace falta. En humildad se lo digo, en la arrogancia, en humildad, la hace falta. Por eso Cristo montó, creo, este ministerio en el cual lleva su nombre. Cristo libera. No Roger libera. Cristo libera. Mi hermanos, cuando Cristo apareció acá, vino a los suyos, mas los suyos no lo recibieron. Ustedes saben las razones por qué no lo recibieron. No aceptaron. Sin ofensa, sin ofensa. Él vino acá. Los fariseos, los maestros. No aceptaron. No aceptaron. Este ministerio, Cristo lo creó para usted. Aceptenlo. Aceptenlo. Estúdelo. Aplíquelo. Aplíquelo. Aplíquelo, mi hermano. No hay opción. Viene del rey. Viene de tu rey. Viene de mi rey. Sencillamente es eso. Todo con bases bíblicas. Todo con bases bíblicas. Estúdelo. La misericordia. La misericordia. De Jesucristo. Es la misericordia de Jesucristo. Sé que usted. Usted. Si le consulta al Espíritu Santo de Dios. Dios. Si toma usted. El tiempo. De estudiar. Sobre este ministerio. Es más. Los. Invito a que me estudien a mí. Cantidad de videos. Testimonios. Miles. No solamente a mí. A los miles de estudiantes. A los cientos. Incluso de pastores. Que están. Esto es algo mundial. Algo mundial. Tenemos más de 30. Escuelas. Una sola escuela. En 30 países. Más de 100.000 estudiantes. Han salido de aquí. Y todo. Completamente. Gratis. Cristo lo envió. Lo envió. El soberano de Israel. Lo envió para usted. Aceptenlo. Con humildad. Se los digo. Necesario. 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 Estamos en los finales de tiempos. Es posible que alguno dirá a usted. Nosotros hacemos. Guerra espiritual. Y está bien. Ruedo por eso. Pero estamos siempre. Abiertos. A aprender. Siempre. Mientras estemos aquí en la tierra. Estamos para aprender. Somos discípulos. Por lo tanto. Mi hermano. Este mensaje. Se va. Va a ser traducido. En varios idiomas. En varios idiomas. Porque este. Ministerio. No solamente. Para el área. Una sola. Una sola lengua. Hispana. O inglés. No. Para todos. Todos. Mi hermano. Dios. Me lo bendiga. Y una vez más. Oro. Que el señor. A usted. Le revel. Este ministerio. De revelación. Porque esto es de revelación. Para que. Usted. Puede hacer. Puede hacer. De gran. Bendición. No solamente. A usted. Y a su iglesia. Sino. A todos. Incluyendo. Pastores. Iglesias. Miembros. A todos. Ya que. Por supuesto. Me estoy dirigiendo. A las denominaciones. A los concilios. Y a todo lo. Que se llama. Cristiano. Evangélico. Amado por Jesucristo. Dios me lo bendiga. Bendiciones. Bye. Permite. Antes de. 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 les sea revelado tengan la humildad también mi Dios dedicarle tiempo a investigar gracias Jesús Nazaret mi Dios porque yo sé que siempre nos escuchas y este ministerio es para ellos para tu mamá de esposa para tu iglesia y sé que están dentro de tus planes que estos mis hermanos Señor reciban todo el material todas estas herramientas de este ministerio gracias Jesús Nazaret gracias Jesucristo lo declaro en tu nombre Jesucristo hecho está hecho está que ningún espíritu maligno se interponga en esto cualquier espíritu demoniaco de duda de incredulidad de celo contienda queda atado legalismo queda atado encadenado y expulsado en el nombre de Jesucristo de mis hermanos fuera todo de ahí en el nombre de Jesús estos son hijos de Dios y este mensaje viene del cielo hacia ellos Satanás con sus demonios no tienes arte ni parte en este mensaje por lo tanto te expulso en el nombre de Jesucristo de ahí fuera de ahí estos hombres recién este mensaje porque son hombres y mujeres de Dios hecho está gracias a Jesucristo mi Dios amén amén Dios me lo bendiga a todos ustedes bye